Hoy leemos el relato de William Falkner, de título Mañana. Este relato puede ser una buenísima carta de presentación de este escritor norteamericano, ganador de Premio Nobel de Literatura y autor entre otras de las grandísimas novelas El ruido y la furia o Absalón, Absalón. El relato, que ahora vamos a leer, de título Mañana, puede decirse que contiene, si no todas, sí las más importantes claves del universo falkneriano. Y ahora damos comienzo esperando que te guste. Mañana. Un cuento de William Falkner. No siempre tío Gavin desempeñó su cargo desde que lo designaron fiscal del distrito. En una oportunidad, hacía ya más de 20 años, interrumpió sus funciones durante un lapso muy breve, tan breve que solo los viejos lo recordaban y, aún así, muchos de ellos lo habían olvidado, porque en esa época tocó actuar solamente en un caso, como abogado. Tenía entonces 28 años. Un año antes había regresado de la Facultad de Derecho de la Universidad del Estado, a donde había concurrido a su regreso de Harvard a Heidelberg por instancias de mi abuelo. Aceptó el caso por propia decisión, después de persuadir a aquel que le permitía sobrar enteramente por su cuenta, a lo cual mi abuelo accedió. Pues era opinión corriente que el juicio se reduciría a una simple formalidad. Tío Gavin tomó, pues, el asunto a su cargo. Años más tarde, afirmaba todavía que fue el único de todos los casos en que actuó, ya como defensor, ya como acusador, que no pudo ganar, pese a su convencimiento de que la justicia y el derecho estaban de su parte. Fue un juicio incompleto, en el que se ventiló aquel otoño con fallo de absolución en la primavera siguiente. El acusado era un próspero y honesto agricultor y padre de familia, llamado Wick Warwick, de una sección conocida como Frenchman Bend, en el lejano extremo sudeste del Tristito. La víctima, un matón jactancioso que decía llamarse Backtorp, pero con mayor frecuencia apodado Backnot, por los jóvenes a quienes subyugó con sus puños durante los tres años que residió en Frenchman Bend. Un individuo sin familia, surgido de la noche a la mañana de no se sabe dónde, pendienciero, jugador, destilador ilegal de whisky, y que en cierta ocasión fue sorprendido en la carretera a Memphis con una tropa de ganado robado, que su propietario identificó inmediatamente. Llevaba consigo un recibo de venta, pero nadie en el distrito conocía al firmante. La historia de por sí era vulgar, poco original. Una muchacha campesina de 17 años, con la imaginación exaltada por la arrogancia jactanciosa y la audacia del locuaz forastero, el padre que trata de hacerla entrar en razón, y que llega exactamente a donde llegan todos los padres en casos semejantes. Por fin, la prohibición. La puerta cerrada. La inevitable fuga a medianoche y a las cuatro de esa madrugada, Buck Wright se despierta. Despierta a Will Werner, juez de paz y sheriff del distrito, y le dice entregándole la pistola. Vengo a entregarme. Maté a Torp hace dos horas. Un vecino llamado Kik, el primero en llegar al lugar del hecho, halló el cadáver con una pistola en la mano. Una semana después de la publicación de la breve noticia de los diarios de Memphis, apareció en Fletchmans-Benz, una mujer que dijo ser la esposa de Torp, con el correspondiente certificado para aprobarlo, y que exigió el dinero o los bienes que aquel hubiese dejado. Recuerdo la sorpresa que produjo el hecho de que el jurado hallase siquiera motivo para un debate. Cuando el Ujier leyó la acusación, las apuestas eran de veinte contra uno, a que el jurado no deliberaría más de veinte minutos. El fiscal del distrito delegó la tarea en un subalterno y en menos de una hora fue presentado el testimonio completo. A continuación, tío Gavin se puso de pie. Aún recuerdo cómo miró al jurado, a los once agricultores y comerciantes, y al dúo décimo miembro, el que malograría su defensa. Agricultor también, un hombre de cabellos grises y escasos, delgado, menudo, con ese expuesto endeble, desgastado, y a la vez indestructible de los habitantes de las colinas que envejecen en apariencia los cincuenta años y que a la larga, sin embargo, se vuelven invencibles contra el tiempo. La voz del tío Gavin era tranquila, casi monotona, sin tono declamatorio, como correspondía esperar en un juicio criminal, aunque su vocabulario, en cierto modo, se diferenciaba del que emplearía algunos años más tarde. No obstante haber transcurrido apenas un año desde que les dirigía la palabra en público, ya sabía hacerlo de tal manera que toda la gente de nuestra región, los negros, los pobladores de las colinas y los propietarios de las ricas plantaciones del valle, comprendían lo que quería decir. Todos los que vivimos en esta región del sur hemos aprendido desde nuestro nacimiento unas pocas cosas que valoramos sobre todas las demás. Una de las primeras, no por ser la mejor, sino por estar en primer término, enseña que solamente a costa de la vida se puede pagar la vida que se ha quitado a alguien. Que una muerte sin pago de otra muerte es algo incompleto. Admitiéndolo así, podríamos haber salvado la vida de ese acusado impidiéndole que saliese de su casa aquella noche. Podríamos haber salvado una de esas dos existencias, personas, aun cuando para ello hubiésemos debido quitarle la vida al acusado. Pero no lo supimos a tiempo. Por eso me toca hablarles ahora, no de la víctima, de su carácter o la moralidad del acto que cometió. No de la legítima defensa. Estuviese o no justificado el reo en llegar al extremo de matar. Sino de nosotros. Nosotros, los que no estamos muertos. Seres humanos que en el fondo deseamos sobrar bien, que no deseamos hacer daño al prójimo. Seres humanos con toda la complejidad de pasiones, sentimientos y creencias, sufrimos el peso de todos esos elementos en la aceptación o el rechazo de aquello en lo cual no hemos tenido realmente libertad de elección, y tratamos de hacer lo mejor que podemos, a favor o a pesar de los elementos. He aquí, pues, a este acusado, con la misma complejidad de pasiones, instintos y creencias frente a un problema. El de la inevitable desgracia de su hija que, con la obstinada inconsciencia de la juventud y revelando una vez más esa complejidad atávica, que por su parte no tuvo culpa de heredar, fue incapaz de velar por su propia preservación. Este hombre resolvió el problema, según su capacidad y sus creencias sin pedir ayuda a nadie, y por último aceptó las consecuencias de su determinación y de sus actos. Dicho esto, tío Gavin tomó asiento. El representante del fiscal del distrito se limitó a levantarse en silencio y, después de inclinarse ante el jurado, se sentó nuevamente. El jurado se retiró. Pero nosotros no nos movimos del recinto y el juez tampoco. Recuerdo todavía algo que pasó por la sala cuando la manecilla del reloj, arriba del estrado, sobrepasó los diez minutos y luego la media hora. El juez llamó entonces a un asistente murmurándole no sé qué. El asistente salió para regresar enseguida y decirle al juez alguna cosa, en voz baja. Y el juez se puso de pie, dio un golpe de martillo y declaró un receso. Corrí apresuradamente, almorcé y regresé al pueblo. La sala estaba vacía, pero mi abuelo, que acostumbraba a dormir a siesta después de la comida, sin preocuparle si otros lo hacían o no. Fue el primero en llegar. Pasaron las tres. A esa hora ya todo el pueblo sabía que el veredicto del jurado dependía de un hombre. Pues los votos eran once contra uno a favor del veredicto de «no culpable». En aquel momento tío Gavin llegó con pasos rápidos y mi abuelo le dijo, «Bien, Gavin, por lo menos dejaste de hablar a tiempo». «Así es, padre», repuso tío Gavin. Me miraba con los ojos brillantes el rostro delgado e inteligente y los cabellos revueltos que ya comenzaban a encanecer. «Ven aquí, Chick», me dijo. «Te necesito unos minutos». «Pide al juez Frasier que te autorice a retractarte de tu alegato y luego deja que Charlie te haga el resumen», le dijo mi abuelo. Estábamos fuera del recinto en la escalera. Tío Gavin se detuvo en el tramo intermedio, de modo que estábamos a igual distancia de los extremos. La mano de mi tío descansaba en mi hombro. Sus ojos parecían más brillantes y atentos que nunca. «Esto no es un juego», me dijo. «Pero la justicia se obtiene muchas veces por métodos que no soportan un análisis». Han trasladado al jurado a la habitación del fondo de la pensión de la señora, el cuarto cuya ventana está al nivel de la moreda. Si pudiese llegar hasta el fondo del patio sin ser visto y trepar al árbol con mucho cuidado, nadie me vio. Oculto entre el follaje de la moreda, agitado por una ligera brisa, pude observar el interior del cuarto. Así pude ver y escuchar al mismo tiempo, arrellanado en sus asientos, en el extremo más distante de la habitación, estaban los nueve hombres mostrando fastidio y enojo. El señor Holland, el presidente del jurado y otro de pie junto a la silla ocupada por un hombrecillo de las colinas, envejecido y reseco. Su nombre era Fentray. Me acordaba perfectamente de los nombres de todos ellos. Por algo tío Gavin afirmaba que para lograr éxito en nuestro distrito, como abogado o como político, no hacía falta tener ni grandes dotes de elocuencia ni inteligencia siquiera. Sólo era necesario una memoria infalible para los nombres. De allí que recordase íntegramente el suyo. Stonywell Jackson Fentray. ¿No admites que huyó con la hija de diecisiete años de Buckingright? Dijo el señor Holland. ¿No admites que tenía una pistola en la mano cuando lo encontraron? ¿No admites que apenas lo enterraron se presentó la mujer y probó ser su esposa? ¿No admites que además de ser malo era peligroso y que de no haber sido Buckingright, tarde o temprano alguien lo habría matado y que Buckingright tuvo mala suerte? Sí, dijo Fentray. ¿Qué pretendes, pues? Dijo el señor Holland. ¿Qué quieres? Nada, dijo Fentray. Pero no votaré por la libertad del señor Buckingright. Y no votó. Aquella tarde el juez Frasier despidió al jurado y fijó fecha para un nuevo juicio durante el siguiente periodo de sesiones. Al otro día, por la mañana, cuando había terminado mi desayuno, tío Gavin acercándose me encargó. Dí a tu madre que tal vez no volvamos hasta mañana y que le prometo no dejar que te peguen un tiro, ni que te muerda una víbora, ni que te emborrachen con refrescos. Tengo que averiguar algo. El automóvil avanzaba velozmente por la carretera del nordeste. Tío Gavin tenía los ojos brillantes ante la expectativa fijos y ansiosos, pero sin mostrar desconcierto. Nació, creció y vivió toda su vida, observó tío Gavin, en el extremo del distrito a treinta millas de Frenchman Bend. Afirmó bajo juramento no haber visto nunca a Buckwright con anterioridad. Y basta mirarlo para saber que nunca tuvo una tregua en su trabajo, como para aprender a mentir. Dudo que alguna vez haya oído siquiera el nombre de Buckwright. Proseguimos el viaje hasta cerca del mediodía. Estábamos ahora en las colinas, fuera de los fértiles llanos entre pinos y zarzas, en tierra pobre, con los pequeños manchones inclinados y áridos de maíz y algodón, ralos, de alguna manera lograban sobrevivir, como lo lograba la gente que alimentaban y vestían. Los caminos eran casi huellas, tortuosos y angostos, llenos de zanjas y polvo, y el automóvil marchaba constantemente en segunda velocidad. Por fin vimos el poste del buzón y el hombre en torpes caracteres. He y Fenchray. Más lejos la casa de tronco de dos habitaciones con un corredor abierto. Y aún yo, muchacho de doce años, pude advertir inmediatamente que no le había tocado mano de mujer en muchos años. Atravesamos el portón. Entonces una voz gritó. ¡Alto! ¡Alto ahí! No lo habíamos visto. El anciano, descalzo, con fieros bigotes y sutos, con remendada ropa de tril desteñido del color de la leche desnatada. Más pequeño, más enjuto, aunque su hijo, parado al borde del corredor de ruido empuñando una escopeta, temblaba de furia o quizá de vejez. —Señor Fenchray —dijo tío Gavin—. Ya lo ha molestado y fastidiado bastante —dijo el viejo. Era furia, porque de pronto la voz se elevó en una nota violenta e incontenible. —¡Fuera, fuera, fuera de mi casa! ¡Salgan de mi tierra! —¡Vamos! —dijo tío Gavin en voz baja. Los ojos todavía brillantes, fijos y graves. Ya no corrimos tan velozmente. El buzón siguiente estaba a menos de una milla de distancia, y esta vez hallamos una casa pintada, con canteros de petunias junto a los escalones de la entrada. La tierra que la rodeaba era mejor. Y el hombre del corredor se levantó y se acercó al portón. —¿Cómo estás, señor Stevens? —dijo. Supe que Jackson Fenchray malogró el veredicto unánime del jurado. —¡Saludos, señor Pritch! —aparentemente sí. Cuénteme todo. A Pritch se lo contó, aun cuando a la sazón tío Gavin solía olvidarse a veces y recaer en el lenguaje de Harvard y de Adelbert inclusive. Era como si la gente, al mirarlo adivinase, que lo preguntado no tenía por objeto satisfacer su propia curiosidad ni sus fines personales. —Mamá es quien sabe más que yo de este asunto —dijo Pritch—. Vengan al corredor. Lo seguimos al corredor, donde una señora de cierta edad, gruesa y de cabellos blancos, con una capota contra el sol y vestidos de percal y delantal muy limpios, estaba sentada en un sillón de hamaca desgranando ovejas dentro de un recipiente de madera. —El abogado Stevens —le dijo Pritch—. El hijo del capitán Stevens del pueblo. ¿Quieres saber acerca de Jackson Fentray? Nos sentamos también, mientras nos contaban todo, hablando por turno madre e hijo. —Esa finca no es de ellos —dijo Pritch—. Desde la carretera se ve parte de ella. Y lo que no se ve no es mucho mejor. Pero su padre y su abuelo cultivaron esas tierras. Se ganaron la vida con ellas, formaron familia, pagaron siempre sus impuestos. Y nunca debieron nada a nadie. No sé cómo se las arreglaron. Jackson trabajó desde que creció lo suficiente para llegar a los brazos del arado. Y la verdad es que no creció mucho más. Ninguno de ellos era alto. Quizá la razón sea esa. Jackson cultivó la tierra hasta cumplir veinticinco años, aunque aparentaba tener ya cuarenta, sin pedir nada a nadie, sin mujer, sin nada. Su padre y él vivían solos, preparando sus comidas y lavando su ropa. ¿Cómo puede casarse un hombre cuando tiene solo un par de zapatos compartidos con su padre? Y ellos hubiera valido la pena buscarse una mujer, ya que esa chacra había matado a su madre y a su abuela antes de que cumplieran cuarenta años. Hasta que una noche... ¡Tonterías! —¡Tonterías! —dijo la señora Bridge. Cuando tu padre y yo nos casamos, no teníamos ni siquiera un techo bajo el cual cobijarnos. Nos instalamos en casa ajena, en tierras arrendadas. —Bueno, prosiguió, hasta que una noche vino a verme y me dijo que había obtenido un empleo en el aserradero de Freshman Bend. —¡Freshman Bend! —repitió tío Gavin. Y al decir esto, sus ojos adquirieron una expresión más brillante e intensa. —Se empleó como jornalero —dijo Bridge. No para hacerse rico, sino quizá para ganar un poco de dinero. Arriesgaba uno o dos años para obtenerlo, alejado de la vida que llevaba su abuelo hasta el día en que murió, entre los brazos del arado, y antes de que su padre muriera, a su vez, en un surco de maíz. Luego le tocaría a él, sin ningún hijo que viniese a levantarlo del polvo. Había convencido con un negro en que ayudase a su padre durante su ausencia, mientras por mi parte accedía a ir de vez en cuando, a ver si el viejo estaba bien. —¡Y lo hiciste! —dijo la señora Bridge. —Por lo menos llegaba cerca de la casa —dijo Bridge. —Lo suficiente para oírlo maldecir al negro porque no trabajaba con rapidez. Para ver a ese tratando de moverse a la par del viejo, y para pensar que, por suerte, Jackson no había tomado dos negros para trabajar en su ausencia, porque si ese viejo de cerca de sesenta años entonces hubiera tenido que quedarse sentado un día entero a la sombra sin nada en la mano con que cortar o excavar, habría muerto antes de la noche. Jackson se fue. Se fue a pie. No tenía más que una mula. Pero son solo treinta millas. Estuvo ausente más de dos años y un día. Vino aquella primera Navidad. Observemos la señora Bridge. Es verdad. Caminó treinta millas para pasar la Navidad en su casa y luego recorrió a pie nuevamente las treinta millas de regreso a la cerradero. ¿De quién? ¿El de Quique? El viejo Benquique, la segunda Navidad, no vino. Luego, a principios de marzo, cuando el lecho del río de Freshman Bend comienza a secarse por donde es posible deslizar los troncos, y cuando correspondía suponer que Fentray comenzaría su tercer año en el aserradero, volvió a su casa definitivamente. Vino en un carro alquilado, porque traía la cabra y el niño. Un momento, dijo tío Gavin. No supimos cómo había llegado, dijo la señora Bridge, porque cuando descubrimos que tenía el niño, hacía una semana que había vuelto. Un momento, repitió tío Gavin. Hicieron una pausa mirando a tío Gavin. Bridge, sentado en la baranda del corredor, mientras los dedos de la señora Bridge extraían siempre los granos de las largas vainas quebradizas, contemplaban ambos, al tío Gavin. Sus ojos no reflejaban júbilo ahora, como antes tampoco revelaran perplejidad o cálculo. Estaban muy brillantes, como si lo que ocultaban se hubiera levantado en llamas intensas y poderosas, y a la vez contenidas, como si ardiese más rápidamente que la velocidad del relato. Bien, dijo, cuéntenme. Y cuando por fin oí hablar de ello y fui allí, prosiguió la señora Bridge. El niño no tenía más de dos semanas. ¿Y cómo se las arregló para que viviera? Solo con leche de cabra. No sé si usted sabe, observó Bridge, que una cabra no es como una vaca, hay que ordeñarla cada dos horas más o menos. Eso quiere decir toda la noche. Sí, prosiguió la señora Bridge, y no tenía ni pañales. Solo unas bolsas de harina abiertas que la partera le había enseñado a doblar. Yo le hice, pues, algunos. Y solía ir allá. Siempre tenía el negro para ayudar a su padre en los campos, y él cocinaba y lavaba y cuidaba al niño, y ordeñaba a la cabra para alimentarlo. Pero, a veces yo le decía, permítame que se lo cuide, por lo menos hasta que deje de tomar leche. Usted también puede vivir en casa, si quiere. Y él me miraba, pequeño, flaco, tan gastado ya, pues nunca en toda su vida se había sentado a una mesa y comido hasta hartarse, y me decía, Gracias, señora. Yo me arreglaré. Y era verdad, dijo Bridge. No sé cómo trabajaba en el aserradero, y nunca tuvo tierras que le permitiesen comprobar si era buen agricultor, pero crió a ese niño. Sí, dijo la señora Bridge, y yo siempre insistía. No había oído decir que se hubiese casado. Sí, señora, respondía. Nos casamos el año pasado, pero cuando nació el niño, ella murió. ¿Quién era? decía yo. Una muchacha de Frischman Bend. No era del sur. ¿Cómo se llamaba? La señorita Smith. Tampoco había tenido nunca tiempo para aprender a mentir, dijo Bridge. Pero crió al chico. Y cuando levantaron la cosecha en el otoño, despidió al negro. Y durante la primavera siguiente trabajó con su padre como antes. Había fabricado una especie de alforja, como los indios, para llevar al niño. Yo solía ir a veces cuando la tierra estaba todavía helada y veía siempre a Jackson y a su padre arando y limpiando el campo, mientras la alforja colgaba de un poste de acero y el niño dormía en ella bien derecho, como si hubiese sido una cama de plumas. Aquella primavera aprendió a caminar. Y cuando me acercaba al cerco, solía ver al pobrecillo en medio de un surco, tratando de seguir a Jackson, hasta que éste detenía el arado al final del surco, lo sentaba horcajada sobre sus hombros y seguía arando. A fines de verano ya caminaba bien. Jackson le hizo una azada con un palo y un trocito de lata. Y allá iba Jackson cortando el algodón que llegaba al muslo, pero no se veía al niño, solo el algodón agitándose donde él estaba. Jackson le hacía la ropa, dijo la señora Britt. La cosí a mano. Yo le hice algunas prendas y se las llevé, pero solo una vez Jackson las recibió y me dio las gracias. Pero era evidente. Era como si mezquinase a la tierra misma lo que daba aquel niño para su subsistencia. Traté, en fin, de persuadirlo de que lo llevase a la iglesia para bautizarlo. Ya tiene nombre, me contestó. Jackson Loctray Fentray. Los dos nombres de mi padre. Nunca iba a ninguna parte, dijo Britt. Y donde se veía Jackson, allí estaba también el muchachito. Si lo hubiese raptado de Frenchman Bend, no lo habría ocultado más celosamente. El viejo era quien iba a Haven Hill a comprar provisiones, y la única ocasión en que se preparaban era una vez al año cuando Jackson iba a Jefferson a pagar los impuestos. La primera vez que vi al chico me recordó a un perro ovejero, y un día que sabía que Jackson había ido al pueblo a pagar los impuestos, fui allí. El chico estaba debajo de la cama, muy quieto, y se acurrucó en un rincón, mirándome sin pestañear una vez. Era exactamente como un cachorro de zorro o de lobo que hubiesen atrapado la noche anterior. Britt sacó del bolsillo una lata de rapé, echó una pequeña cantidad en la tapa, la acercó a su labio superior con delicada fruistión antes de aspirar. —Bien —dijo Gavin—, y después. —Nada más —repuso Britt—, al verano siguiente los dos desaparecieron. —¿Desaparecieron? —dijo tío Gavin. —Sí. Una mañana se fueron. No lo supe en el momento. Un día, no pudiendo soportar más mi curiosidad, fui allá a la casa. Estaba vacía. Pero el viejo estaba arando en el campo. Al principio creí que en el travesaño los brazos del arado se había roto y que el viejo había atado un palo entre los dos. Pero entonces me vio. Retiró ese palo, que era la escopeta, y lo que me dijo fue más o menos lo mismo que a usted esta mañana. Al año siguiente el negro lo ayudó una vez más. Por fin, cinco años más tarde, apareció Jackson. No sé cuándo. No sé cuándo exactamente. Apareció allí una mañana. El negro se fue y padre e hijo volvieron a trabajar la tierra como antes. Un día no pude aguantar más y fui allá. Me detuve junto al cerco frente a donde estaba arando hasta que el surco que abría lo obligó a acercarse. Pero hasta entonces no ve a mí a mirado. Pasó a mi lado. A menos de tres metros de distancia siempre sin mirarme. Y cuando se volvía le grité. —¿Murió Jackson? —Él me miró entonces. —El niño. —¿Qué niño? —me dijo. Los Pritt nos invitaron a almorzar. Tío Gavin les agradeció. Hemos traído una pequeña merienda. La tienda de Barner queda a treinta millas. Y desde allí tenemos otras treinta hasta Jefferson. Además, nuestras carreteras no están muy habituadas a los automóviles todavía. Anochecía. Cuando llegamos al almacén de Ramos Generales de Barner, en la población de Freshman Bend, allí también había un hombre en el corredor desierto a aquella hora, y el hombre se acercó al automóvil. Era Issam Kik, el testigo que llegó primero junto al cadáver de Dorp. Un hombre alto y desgarbado de unos cincuenta y cinco años con rostro soñador y ojos miopes. Hasta que se advertía algo perspicaz y, si se quiere, escéptico en su expresión. Lo estaba esperando de un momento a otro, dijo. Aparentemente ha pasado algo. Agregó parpadeando rápidamente. ¿Ese Fentray? —Sí —dijo tío Gavin. ¿Por qué no me lo dijo? —No lo advertí yo mismo —repuso Kik, hasta que oí comentar que el veredicto del jurado dependía de un hombre. Y entonces asocié los apellidos. —¿Nombres? —¿Qué nombres? —No importa. Cuénteme todo. Nos sentamos en el corredor del almacén, cerrado y desierto. Mientras las cigarras chirriaban y se agitaban en los árboles y las luciérnagas titilaban y danzaban en el campo polvoriento. Y Kik nos contó todo. Sentado de cualquier manera en el banco, cerca de tío Gavin, desarticulado como si fuese a deshacerse en cuanto se moviera, hablando con voz calmosa y sardónica, como si tuviese toda la noche para hablar y como si el relato fuese a llevar en verdad toda la noche. Pero no era tan largo, considerando su esencia. Sin embargo, tío Gavin dice que no hace falta muchas palabras para expresar la suma de la experiencia humana y que en verdad alguien lo ha hecho en cuatro. Nació, sufrió y murió. Lo empleó mi padre, pero cuando descubrí de dónde venía tuve la convicción de que sería un buen trabajador, porque la gente de esa región nunca ha tenido tiempo para aprender otra cosa que trabajar duramente y sabía que sería honrado. Por la misma razón, porque no hay nada en esta región que un hombre pueda codiciar tan inmensamente como para robarlo. Lo que aparentemente subestimé en su capacidad de cariño. Probablemente imaginaba que, viniendo de donde venía, no podía tenerla, también por la misma razón anterior. Hasta el instinto del amor había desaparecido en gente como ellos, allá en las primeras generaciones, cuando el primero de ellos debió hacer su elección definitiva entre el amor y la búsqueda de los medios para subsistir a duras penas. Así, pues, vino a trabajar haciendo el mismo trabajo y con el mismo jornal que los negros. A fines de otoño creció el río y nos dispusimos a cerrar el taller durante el invierno. Entonces descubrí que había convenido con mi padre en quedarse hasta la primavera como sereno y cuidador, con tres días libres para ir a su casa en Navidad. Fue, y al año siguiente cuando iniciamos el trabajo había aprendido tanto y era tan trabajador que manejaba el aserradero solo. Y para mediados del verano papá ya no iba nunca allá. Ya lo hacía cuando tenía ganas una vez por semana más o menos. Para el otoño papá hablaba ya de construirle una cabaña donde vivid en lugar del colchón de chala y la vieja cocina que tenía en el galpón de calderas. Se quedó también aquel invierno. Cuando fue a su casa para Navidad no nos dimos cuenta de ello. Cuando partió ni cuando regresó porque yo no había ido al serradero hasta el otoño. Y una tarde de febrero, luego de un periodo de buen tiempo me sentí inquieto y fui a caballo hasta el aserradero. Lo primero que vi fue la mujer y creo que no había visto nunca antes una mujer joven y quizá fuese bonita cuando estaba sana, no lo sé, porque no era simplemente delgada, era escuálida. Parecía estar enferma además de medio muerta de hambre, aun cuando iba de un lado a otro y estuviese por tener un hijo en menos de un mes. ¿Quién es? le pregunté. Es mi mujer, me dijo. Yo le pregunté a mi vez, ¿desde cuándo? Usted no estaba casado el otoño último y ese niño nacerá en menos de un mes. Y él me dijo, ¿quiere que nos vayamos? ¿Por qué habrá de quererlo? Dije, bien, les contaré ahora el resto a la luz de lo que yo sé y de lo que descubrí tres años más tarde, cuando aparecieron aquí los hermanos con la orden del juez y no según lo poco que él me dijo porque nunca decía nada a nadie. Muy bien, dijo tío Gevin, cuéntenos. No sé dónde la encontró. No sé si la encontró o bien ella llegó un día o una noche a la cerradero y él las vio. Es como ha dicho alguien, nadie sabe dónde va a estallar el trueno o el amor, salvo que no tiene que estallar dos veces porque no es necesario. No creo que ella estuviese buscando al marido que la abandonó, probablemente huyó cuando ella le dijo que iba a nacer el niño. Tampoco creo que tuviese miedo o vergüenza de volver a casa porque el padre y los dos hermanos habían tratado de impedirle que se casara en un principio. Creo que se trataba una vez más de un ejemplo de ese orgullo de familia sombrío, no muy lúcido y totalmente implacable que ostentaron los hermanos mismos seguimos posteriormente. Sea como fuere, allí estaba ella. Me imagino que sabía que le quedaba poca vida y Fentray le habrá dicho casémonos y ella, no puedo, ya tengo marido. Cuando llegó su hora, allá estaba sobre el colchón de Chala y él probablemente la alimentaba con una cuchara. Ella debía adivinar que no saldría con vida porque Fentray llamó a la partera, nació el niño. Para entonces las dos sabían que no se levantaría más y aún le convencieron a él. Quizá la mujer llegó a la conclusión de que nada importaba ahora y exterior, porque Fentray ensilló la mula que papá le permitía tener y recorrió siete millas para traer al pastor Whitey Field, quien llegó al amanecer y los casó. Después ella murió. Whitefield y Fentray la enterraron y aquella noche él vino a nuestra casa a decirle a papá que se iba. Dejó la mula y cuando dos días más tarde fui al aserradero ya no estaba. Estaban sólo el colchón, la cocina, la vajilla y la sartén que le dio mamá, todo limpio y ordenado en el estante. Tres veranos más tarde, esos dos hermanos los torpa. Torpa, repitió tío Gavin. No lo dijo en voz muy alta. Estaba anocheciendo rápidamente, como ocurre en nuestra región, y ya no alcanzaba a ver su rostro. Siga, dijo. Morenos como ella, el menor muy parecido, llegaron en el coche con un aguacil o algo por el estilo, y el papel bien escrito estampillado y sellado como corresponde. Yo les dije, no pueden hacer eso. Ella vino por su propia voluntad, enferma y sin nada, y él la recogió y la alimentó y cuidó. Obtuvo ayuda para que naciera el niño y trajo un pastor para enterrarla. Hasta se casaron antes de morir ella. El pastor y la partera pueden probarlo. El hermano mayor me dijo, no podía casarse con ella, ya tenía marido. Nos hemos ocupado de él. Muy bien, dije yo, pero él se hizo cargo de ese chico cuando nadie lo quería y lo ha criado vestido y alimentado más de dos años. El mayor sacó una cartera del bolsillo y la gordó nuevamente. Pensamos compensarlo bien cuando ya hemos visto al muchacho. Es de nuestra sangre. Lo queremos si tenemos intención de reclamarlo. Y no fue aquella la primera vez que se me ocurrió que el mundo no marcha como debiera marchar en ocasiones mucho más numerosas que aquellas en que marcha bien. Entonces les dije, son treinta millas hasta allá. Creo que desearán dormir aquí y hacer descansar los caballos. El mayor me miró y dijo, no están cansados, no nos detendremos. Iré con ustedes entonces, dije. No hay inconveniente. Viajamos hasta medianoche, creí pues que tendría una oportunidad propicia aunque no tuviese calvalca dura. Pero cuando desenganchamos los caballos y nos acostamos en el suelo el hermano mayor dijo, no estoy cansado, me quedaré sentado un rato. Era inútil de modo que me dormí. Cuando desperté había amanecido y era demasiado tarde. En mitad de la mañana llegamos al poste con el buzón que no era posible pasar de largo y la casa vacía. No se veía ni oía nadie hasta que percibimos los golpes del hacha y fuimos al fondo. Fentray levantó la vista de la pila de leña y vio lo que según imagino había esperado ver cada día que el sol se levantaba. Durante los tres últimos años porque ni siquiera se detuvo sino que dijo al niño ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre al campo con el abuelo! ¡Corre! Luego se acercó al hermano mayor con el hacha levantada y cuando la bajaba ya para dar el golpe pude asirlo de la cintura mientras el hermano mayor lo tomaba a su vez. Lo levantamos en el aire en el esfuerzo por contenerlo ¡No Jackson no! Dije ¡No! ¡Tienen la ley de su parte! Y entonces un ser menudo y débil empezó de pronto a golpearme y rasguñarme las piernas sin hacer el menor ruido saltando en torno de nosotros y golpeándonos hasta donde podía alcanzar con el trozo de madera que estuviera echando Fentray ¡Atrápalo y llévalo al coche! Dijo el mayor El menor lo tomó en brazos Era casi tan difícil dominarlo como a Fentray y pataleaba y se agitaba aún después que el joven lo tuvo amarrado entre los brazos siempre sin emitir un sonido mientras Fentray seguía luchando por desasirse hasta que el hermano menor y el chico desaparecieron y de pronto Fentray se derrumbó Fue como si sus huesos se hubieran convertido en agua de modo que lo dejamos caer sobre el tronco de cortar leña como si fuera una bolsa y allí quedó sobre la leña que acababa de hachar con la respiración anhelante y saliva blanquecina en las comisuras de los labios es la ley Fentray le dije yo el marido vive todavía ya lo sé dijo él no fue más que un susurro lo esperaba por ello me han tomado tan de sorpresa ya estoy bien lo siento mucho dijo el hermano mayor nosotros no supimos nada hasta la semana pasada pero el chico tiene nuestra sangre queremos tenerlo en casa usted ha sido bueno con él estamos muy agradecidos su madre también lo agradece Fentray tome y sacando la cartera del bolsillo se la entregó a Fentray luego dio media vuelta y se alejó al cabo de un rato oí el rumor del coche alejándose cuesta abajo luego cesó también ese ruido no sé si Fentray lo había oído o no es la ley Jackson le dije pero en la ley siempre hay dos partes iremos al pueblo y hablaremos con el capitán Stevens yo le acompañaré Fentray se sentó en el bloque de cortar leña lentamente y con mucho trabajo ya no respiraba tan agitadamente y parecía más sereno salvo que sus ojos tenían una mirada baja por fin levantó la mano en que sostenía la cartera con dinero y comentó comenzó a jugarse el rostro con ella como si fuese un pañuelo no creo que advertiese tener nada en la mano porque a continuación lo dejó caer contempló la cartera cinco segundos quizá y la tiró al suelo no la arrojó sino que la dejó caer como quien deja caer un puñado de tierra luego de haberla examinado la dejó caer detrás del bloque de cortar leña se puso de pie y cruzó el potero hacia el pequeño monte caminando en línea recta pero pausadamente y sin parecer mucho más alto que el chico hasta perderse entre los árboles Jackson lo llamé pero él no volvió la cabeza aquella noche me quedé en casa de Rufus Bridge y le pedí una mula le dije que estaba paseando pues no tenía ganas de hablar con nadie al día siguiente ensillé la mula y tomé el sendero que pasaba por la casa al principio no vi al viejo Fentray en el corredor cuando lo vi se movió con tanta rapidez que no advertí que sostenía algo en la mano hasta que sentí que el tiro pasaba silbando entre el follaje sobre mi cabeza mientras la pobre mula de Rufus Bridge trataba denodadamente de romper las riendas que la sujetaban al poste del portón un día unos seis meses después de haberse instalado aquí para realizar sus actividades de beber pelear y maniobrar con ganado ajeno Buck's North estaba en este corredor borracho y hablando tonterías mientras una media docena de aquellos a quienes solía golpear hasta la inconsciencia periódicamente por medios deshonestos y aún honestos alguna vez según la ocasión reían cada vez que se detenía a tomar aliento por casualidad yo miré hacia el camino y allí estaba Fentray en su mula estaba inmóvil con el polvo de treinta millas endurecido sobre el sudor del animal contemplando a Torp por fin se volvió y se alejó nuevamente en dirección a las colinas de donde nunca debió haber salido salvo que quizás sea como ha dicho esa persona que no es posible protegerse contra el amor y el rayo a la sazón yo no advertí nada no había asociado los nombres sabía que Torp me era familiar pero aquel otro asunto ocurrió hace veinte años y yo lo había olvidado hasta que supe que usted había perdido su defensa por un voto del jurado naturalmente Fentray no iba a votar por la libertad de Buckwright es de noche ya vamos a comer pero solo quedaban veinte millas hasta el pueblo ahora y estábamos sobre la carretera sobre el afirmado llegaríamos a casa en una hora y media pues en algunos trechos podíamos correr treinta y cinco millas y tío Gavin decía que algún día todos los caminos principales de Mississippi estarían pavimentados como las calles de Memphis y cada familia norteamericana tendría su automóvil íbamos a gran velocidad naturalmente que no murmuró tío Gavin los humildes e invencibles de la tierra soportar y soportar y soportar una vez más mañana y mañana y mañana naturalmente no iba a votar por la libertad de Buckwright yo habría votado dije lo habría puesto en libertad porque Buckstorp era malo Buck no no lo habrías hecho dijo tío Gavin y apoyó una mano sobre mi rodilla a pesar de que marchábamos velozmente el haz de luz amarilla sobre la carretera también amarilla mientras los insectos se lanzaban contra los faros y se alejaban nuevamente no se trataba de Buckstorp el adulto el hombre habría matado a ese hombre sin vacilar de haber estado en el lugar de Buckwright era que en algún rincón de aquella carne degradada y embrutecida que destruyó Buckwright quedaba todavía no el espíritu quizá pero por lo menos el recuerdo del muchachito de aquel Jackson Longson Fenchray aun cuando el hombre en que se convirtiera el muchachito lo ignoraba y solo Fenchray lo sabía de modo que tú tampoco lo habrías puesto en libertad no lo olvides nunca nunca fin